Bailando te conocí, bailando este bolero, un cuerpo que junto a mí, temblaba junto a mi cuerpo. Muy pegaditos los dos, al rimo de este bolero, como las olas del mar, el movimiento sensual, bailando este bolero. Las notas suenan así, hacen mover nuestros cuerpos, tú y yo somos como el mar, y el movimiento del viento, no paremos de bailar. Mientras suena este bolero, maracas con gaibongo, requinto arpegia su son, está sonando un bolero. Hoy recuerdo a aquellos boleros que me hicieron soñar, que me enseñaron a amar, hoy los doy enamorados, a los que me enseñaron a cantar. Como cantaba Machín, escuchó Gatita y los Panchos, las frases que con amor, iban sonando en su canto. Hoy siento mi admiración, por cantar este bolero. Bailando te conocí, bailando me enamoré, bailando este bolero.